¿Trabajo o cuido a mis hijos? ¿Qué hago con los empleados de mi negocio? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Me quedé sin trabajo? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Cómo puedo mi lebra? Adelante con Carlos, edición especial. Muy buenos días y bienvenidos a Adelante con Carlos, que es Adelante Contigo. Sin dinero, sin trabajo y amargado. Y no te estoy hablando de mi mamá. Ya tiene 10 años que no trabaja. Pero bueno, amargada ya tiene toda la vida. Bueno, mamá, te quiero, te amo, te adoro. Pero definitivamente en momentos como los que estamos viviendo, definitivamente comenzamos a pensar, ¿qué pude haber yo hecho antes de esto? ¿Por qué no me preparé? ¿El por qué no existe? Hoy en día tenemos que comprender que esto está afectando a todos, al más rico, al más pobre. Obvio, pues que el rico tiene tiempo. Pero ¿cómo es que nosotros podemos salir adelante? Imagínate nomás despertar un día. Y dices tú, voy a ir al banco. No era coronavirus, no era recesión. Simplemente recién llegado de un viaje que yo hice a Puerto Vallarta, México, voy a sacar la nómina, voy a pagar a mis empleados, voy a ir. Era un viernes. Acababa de llegar de Acapulco el miércoles. Y dije, bueno, pues nomás voy a hacer esos arreglos, estos asuntos. Voy llegando en ese entonces a People's Bank of California. Queda marcado. Los momentos de crisis quedan marcado en ti como tú no te das idea. Y va llegando yo a la cajera y me dice Tony, el gerente, Carlos, te veo con color. Sí, estaba en Puerto Vallarta. Pásale, pásale. Voy yo a la cajera. Y digo, ¿cómo estás, Stacy? Sí, vengo a hacer un retiro. Absolutamente me gana el papelito, me lo llena. ¿Cuánto quieres sacar? Quiero sacar nueve mil y algo. Nueve mil cuatrocientos y pico. Claro que sí. Aquí pone y va a la computadora y dice, Mr. Marqués, ¿quieres sacar nueve dólares? No, no, quiero sacar nueve mil dólares. Señor Marqués, no sé si esta es la cuenta la correcta, pero usted solamente tiene treinta y dos dólares en el banco. Veinticinco años de edad yo tenía. Para mí ese momento quedó grabado no por el coronavirus, no por la recesión, porque fue el día que lo perdí todo. La gente no lo creía porque me miraba con la casa en Palos Verdes. Salí manejando hacia mi casa en Palos Verdes en una Cadillac Escalade. Tenía el negocio, tenía la oficina, pero mi capital, mi dinero, me desbolsaron. Imagínate tú, o sea, le hablo a Tony, mercado, a Tony, ¿qué pasó? No, señor Carlos, siéntate. Y fuimos viendo y va sacando, esta es tu firma, sí, esta es tu firma, sí, esta es tu firma, sí. Oye, pero no entiendo, ¿cómo, cómo, cómo? Y me voy dando cuenta de que varios de mis empleados se unieron durante mi ausencia y falsificaron mi firma. Y te voy a decir lo peor de todo. No solamente fue durante las vacaciones. En ese momento aprovecharon y sacaron todo. Pero tenían 18 meses que de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, yo no lo sabía. Un día yo desperté, uno de mis empleados tenía un carro deportivo. Ay, pues qué padre, no, qué bueno, tú sigue trabajando, excelente. Van pasando otros cuantos días y ¿qué es lo que sucede? Que voy viendo que una de mis empleadas se compró un carro a ella, le compró un carro a su mamá, y estaba por comprarle un carro a su hermano. Dije, oye, pues qué espléndidos. O sea, yo digo, qué bonito, qué atractivo. No, la mamá puso una puerta nueva, la pintó la casa. O sea, comenzaron. Yo no sabía que lo estaba financiando. Y sabes que esos momentos son difíciles porque te sientes con tanta culpabilidad, te sientes con tanto coraje, te sientes literalmente, oye, pues qué hago, qué hago. O sea, qué hago. Y para mí no fue el coronavirus. O sea, pero terminé en cero. El trabajo de toda una vida. Sí, mi vida hasta ese punto no fue muy larga. Tenía 25 años, pero perder duele. Y hoy es el tema que quiero abordar. Y tenemos a una gran invitada. Tenemos a nuestra coach. Tenemos a nuestra psicóloga Sandy Calderas en el programa El Día de Hoy. Que nos va a decir cómo podemos quitarnos la cachucha del fracaso. Hay muchas personas que ya estaban amargadas. Hay muchas personas que ya estaban por el divorcio. Pero mira, antes de hablar de estos temas, tenemos que ver si la tiné y me falló. Yo dije que el peso iba a llegar el miércoles mandé. Y si me haya esperado, yo haya ganado poquito más. Actualmente el dólar se está cotizando en 24.84 en comparación al peso. Y el yuan 7.08. Hoy en el programa, prepárate porque estaremos viendo sobre este tema de lo que es la trauma emocional por la pandemia. Eso es interesante. Y también los divorcios por la pandemia. Papá, escúchame. Divórciate. Ya. Y la excusa va a ser la pandemia. Así que prepárense porque tenemos un gran programa preparados para ustedes esta mañana. Les recuerdo que Adelante con Carlos no solamente es un programa de radio. También es un programa que ustedes pueden ver y disfrutar de este viejo narizón. Lo único que hay que tener que hacer es descargar el app de Carlos Marqués. Cuando ustedes descargan el app de Carlos Marqués, podrán ver los videos que subimos. Podrán ver los artículos que publico. Y tendrán acceso a un botoncito que dice mayoristas. Donde yo comparto proveedores. Donde ustedes pueden comenzar a iniciar su pequeño negocio. Muy pronto llega la nueva actualización de Adelante con Carlos. Donde habrá cursos de todo. Menos cocinar porque los huevos no me salen. Pero bueno, prepárense. Trauma emocional por lo que es la pandemia. Sí, así lo escucharon bien. Se espera de que seremos golpeados, seremos marcados. Yo recuerdo cuando me caí de la bicicleta a mis 30 y tantos años queriendo yo enseñar a mis hijos. O sea, hasta la fecha me duele la rabadía. O sea, hasta la fecha quedé adolorido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos viendo que la trauma que aproxima y más y más familias van a caer en esto. Jóvenes, niños. Dice que globalmente no estamos preparados para estos. Así como los soldados que van a la guerra. Estaremos viendo personas que ahorita están tratando con el tema. Incluso personas no solamente médicos, sino también la persona que trabaja en el supermercado. Que ahorita se está exponiendo. Jóvenes, niños. Que sus vidas fueron drásticamente puestas en pausa. Que no saben cómo lidiar con esto. Muchas personas no han tenido que confrontar una situación donde te digan, tú no puedes trabajar. Muchas personas no han confrontado la situación donde no hay escuela para tus hijos. O sea, nos va temblando. Nos hace temblar porque toda esa estabilidad, todo lo que nosotros conocíamos ya no existe. Ahora, si eres empresario, ya estás acostumbrado a la incertidumbre. Si tú eres inversionista, ya estás acostumbrado a la incertidumbre. Pero entendamos que el 98% de la población no está preparado para estos grandes ajustes, para estos grandes cambios. Y es algo que tenemos que observar. Porque esto, en términos del dinero, afecta lo siguiente. Afecta el comportamiento del consumidor. Cuando el comportamiento del consumidor es afectado, lo que desea, sus decisiones, cambian. Esto provoca que existan grandes cambios en las industrias. Esto que aproxima no es el resultado del coronavirus, simplemente que quedamos marcados. Ahorita se habla de las grandes oportunidades que va a haber en el comercio. Pero también se habla, y mira, un ejemplo perfecto es en el condado de Los Ángeles. Yo tengo cuatro meses que a Carlos Marqués le ha afectado la pandemia. Desde enero, que yo salí de Japón, porque ya no pude ingresar al país de China. Y qué bueno que no fui. O sea, salí de Japón. Mis actividades tuvieron que tomar un cambio drástico. Desde ese día hasta el presente, no ha visto un día que no pierda dinero. Hoy me llegó el bill. O sea, hoy me llegó un bill esta mañana del puerto de Los Ángeles, donde tuvimos que pagar una fortuna, porque mercancía estaba ahí esperando. O sea, ya me llegó el bill que tuve que pagar el mes pasado del puerto de Shanghai. O sea, esto es lo que estamos viviendo. Esto afecta a absolutamente todos. Y lo que estamos viviendo en la actualidad, a veces pensamos que no vamos a salir de esto. Que no vamos a tener un futuro en nuestro negocio. Que esto no va a cambiar. Entendamos lo siguiente. En Los Ángeles, California. ¿Y por qué te menciono lo del China? Porque mis empleados ya trabajan en China. Mis empleados ya regresaron a normalidad. Mis empleados ya están funcionando. No hay el flujo de trabajo que había en un momento, pero cambió el panorama. El gobierno te limita la cantidad de personas que puedan ingresar. Todos conocemos el tamaño de una tienda ROS. El tamaño de una tienda ROS solamente pueden ingresar 20 personas a la vez. Ponte a pensar. 20 personas a la vez. Cuando regresemos a normalidad, los restaurantes por mucho tiempo no van a tener el flujo de dinero. Porque tal y como lo ha dicho el alcalde de Los Ángeles, tal y como lo ha dicho el gobernador de California, a Trump no le hagamos tanto caso porque mañana cambia de opinión. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que estaremos viendo que el comercio, el restaurante que tiene la licencia para 300 mesas Cheesecake Factory, pues ahora tiene que sobrevivir con 30. Oye, pues ya no ocupo dos cocineros. Ya no ocupo 10 meseros. Ya no ocupo dos hostesses. Ahora, estos negocios serán limitados a un punto que no podrán generar y sostener el gasto operativo. Y va a haber segmentos de la población que ya no va a querer regresar a comer. Entonces, no solamente es el efecto que estamos viviendo ahorita, pero cuando regresemos a normalidad, pues vamos a ver cosas muy diferentes. Vamos a ver pleitos de personas agarrándose del chongo porque, oye, tú respiraste, tú destornudaste muy cerca de mí. Oye, tú estás muy cerca de mi hijo. Va a cambiar el comportamiento del consumidor. Chuck E. Cheese. No, de niño mi mamá nunca me llevó. De grande me tocó llevar mis hijos a Chuck E. Cheese, que en Estados Unidos sabe de lo que hablo. O sea, ese será el caldo del coronavirus. O sea, va a cambiar. Y tú tienes que pensar, bueno, mi trabajo, mi industria, esto es algo que yo tengo que, o voy a poder que, 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 cómo tengo que evolucionar, qué es lo que tengo que hacer para cambiar. Y son cosas que tenemos que confrontar. Como confrontar que la pareja ya te cayó gorda. Imagínate, no, mi mamá y mi papá, hasta ya de abuelos ya se quieren divorciar. Papá, ya, mi papá tiene el más grande corazón del mundo. Hace poco me dice mi papá, no, hijo, lo que pasa es que mi, 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 mi mortificación comenzó después de 30 años de matrimonio. Y yo, papá, desde que yo recuerdo, tú y mi mamá no están en la misma página. Pero bueno, el divorcio, el divorcio por la pandemia es algo que nosotros estamos viendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el abogado de divorcio, Steve Lee, en Shanghai, dijo que en su oficina los divorcios han aumentado el 25%. Otro abogado entrevistado en el pueblo de lo que es Tianjin, dijo que él ha visto un manejo de casos a superior al 40%. Ahora, no es de la nación, son abogados que tienen sus propias oficinas y el flujo del trabajo. Dice que nunca en su vida ha tenido tantos casos de divorcios. Esto también va a cambiar y va a afectar la economía. Ay, pues imagínate tener que estar encerrado ahí con el viejo y la barriga. Si por sí apenas lo aguantabas, no, pues ahora quítateme de aquí. Pero también es lo mismo y regresamos y eso es algo que podremos preguntarle a Sandy Caldera en el programa. O sea, creo que ese pedo atorado ya lo teníamos. O sea, esa situación ya existía, pero ahora es como los negocios. Tu negocio ya estaba en declinación. Ayer me partió el alma. Me partió el alma. O sea, sabemos que en Estados Unidos el negocio de las papelerías murió en los noventas. Sí, llegaron las Staples, las Office Depot, las grandes. Y bueno, no vas a ir a la papelería. Si tú no me sigues en Adelante Carlos por Instagram, te hago la invitación esta mañana que por favor me acompañes. Me conecto por las noches. Tomamos un cafecito. Ayer me acompañaron con mi naranjada y mi ensalada que estaba muy deliciosa. Y hicimos preguntas y respuestas. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Pero un señor dice, Carlos, muchos compañeros de negocio que tenemos papelerías están cerrando. ¿Me recomiendas que mantenga local o lo cierro? Y obvio que yo no puedo tomar esa decisión, pero te puedo decir lo siguiente. Que tú ya estabas en un negocio que estaba en declinación. Tú ya estabas en una industria que ya no había crecimiento y ya no iba a haber crecimiento. O sea, ya lo que fue lo que fue. Porque ahora tiendas grandes ya ofrecen el producto. Entonces, en México todavía es muy común la papelería de la esquina. Pero esto de la pandemia ha provocado que grandes empresas que tienen el método de llegarle hacia el consumidor aprovechen de la circunstancia. Actualmente existe un app, una aplicación en México y gran parte de Latinoamérica que se llama Rappi. Y Rappi ya tiene papelería en línea. Ya tienen lo que es el equivalente de una tienda de juguetes en línea. Hasta tienen una sección para juguetes de adultos. Si ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero bueno, ya tienen de todo. Entonces, esto provoca, oye, pues qué bueno. Nadie se va a enterar de lo que compré, me lo traen a la puerta, cerradito. O sea, Rappi, yo pongo el número de mi cuenta y les pongo el dinero y van y me pagan el bill de la luz. O sea, yo pongo ahí el número de teléfono de mi teléfono celular. Van y me pagan el bill del AT&T y me cobran un dólar. O sea, pues con gusto, ve, hazlo. Pero, entonces, estamos viendo de que esto apresuró las cosas. Esto hizo de que nosotros nos confrontáramos con la realidad que ya vivíamos. Y lo mismo sucede en el divorcio. O sea, no, pues ya me di cuenta que lo que teníamos en común, o sea, ya no lo tenemos en común. Y es válido. Con quien tú te casaste hace 20 años es muy diferente a la persona de hoy. Y hemos visto también cómo la gente se amarga, se amarga. Tengo una prima que tiene una actitud vibrante, pero nomás se casó con ese viejo amargado. Ay, Dios mío, santo, no conocían a Sandy Caldera. O sea, y yo la veo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que esa mujer alegre, esa mujer con chispa, pues ¿a qué le dio vida? A niños que tienen la misma actitud. O sea, ¿por qué? Porque pues es la fuerza dominante del hogar. No existe flexibilidad del cambio. Pues con razón estos chinos ya no se quieren. O sea, ya no mejor tú para allá, yo para acá y nos vemos. Y te digo algo, esto aproximaba y no por el coronavirus. Yo lo veo. Pero cuando yo escucho que por primera vez en la historia estamos viendo que el entrepreneurship, estamos viendo que este mundo de ser empresario, este mundo de generar dinero y independizarte, pues ¿quién lo está dirigiendo y quién lo está dominando? Son las mujeres. ¿Y cuántas mujeres no han soportado la amargura del viejo? O sea, y también viceversa, porque no todas las mujeres son las hermosas y mejores del mundo. También hay unas cuantas amargadas con la jeta colgando. Entonces, pero ¿cuántas veces lo hemos soportado? Porque nos conviene. Simplemente, pues bueno, tú trabajas, yo trabajo, generamos tanto, ahí nos quedamos. Ya lo mirábamos. Las personas que sus hijos están creciendo. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que ahora toman la decisión de decir bye bye. O sea, ya no tenemos algo en común, ¿no? Lo mismo sucede en los negocios. ¿Qué es lo que sucede en los negocios? Los negocios, y lo hemos visto con los negocios familiares. Cuando muere la mamá, el papá, el mero mero del negocio, ya en las manos de los hijos, no solamente caen en mala administración, pero ya no existe esa pasión que tenía el dueño. No, ya desde que murió, chuchita, enchiladas chuchitas ya no están ricas, ¿va? Y aunque ella tenía años que no cocinaba en la cocina, pero chuchitas enchiladas, pues tenía alma, tenía un espíritu. Y es lo que estamos viendo. Cuando escuchamos que una JCPenney, cuando escuchamos que una Nordstrom, ya eran robots. Ya no era una empresa, ya no era, disculpa, eran una empresa, pero ya no era, esa empresa ya no tenía alma. Por eso es que Coca-Cola constantemente busca adquirir pequeños proyectos. Coca-Cola compró vitamin water, Coca-Cola compró, o sea, la agua de coco. O sea, compran las ideas porque tienen el alma, el espíritu de la empresa, del dueño, y muchas veces obligan que el dueño se mantenga dos o tres veces como CEO. Porque ya son robots, ya no están conectados. ¿Y qué es lo que vivimos hoy? El miércoles no te puedes perder el programa porque tendremos a Renata de NOM Yoga. Esta mañana hicimos un live en Instagram. Es porque si tú no me sigues en Adelante Carlos en Instagram, te pierdes de todo. Pero ahí hicimos un live y hablando de ella por el lado espiritual, por el lado, tú sabes, de otro que no es el mío, yo soy puro bijuyu, pero llegamos a la misma conclusión. Los negocios que solamente les importa el dinero son los negocios que estarán desapareciendo. Y te voy a decir el por qué. Cuando tú llegas a crear, establecer una empresa grande, la meta no es satisfacer al cliente. La meta es satisfacer al accionista. La meta es satisfacer al inversionista. La meta ya no es como la compañía de bombas que les hablé anoche en Instagram, que venden calcetines hermosos, pero es una compañía que tiene un espíritu. Nike se ha mantenido. ¿Por qué? Nike se ha mantenido porque usa portavoces. O sea, la conexión que la gente tiene con el deportista. Kardashians. La Kim Kardashian del mundo. O sea, ¿por qué venden tanto? Porque la gente tiene una conexión. O sea, los primeros productos y la mayoría de los productos que han vendido las Kardashians son productos de la basura. Pero díselo a alguien que ama las Kardashians, no, me va a colgar de un árbol. Entonces, pero estas marcas utilizan portavoces por tal de mantener esa conexión. Pero ahorita lo estaremos viendo. Entonces, esto que estamos viviendo, tenemos que comprender que ya aproximada, ahora todos estamos encharcados y todos tenemos que confrontarlo. Y algo y lo único que nos va a permitir salir de esto es aceptar la realidad y decidir qué hacer. Entre más tú le piensas, tú estás tomando una decisión de no decidir nada. Estamos viviendo en momentos que quien será beneficiado será la persona que toma acción masiva. No hay nada más frustrante que hacer la cosa correcta en el momento incorrecto. Y es lo que ahorita estamos viendo. La economía, el mundo, las circunstancias no son ideales. Y posiblemente vayan a invalidar varias de mis inversiones. Julie Staff al punto de las 10 de la mañana nos orienta. Ahora, ahorita no es el momento de hacer esto, pero sí es el momento de hacer esto. Aplicarlo a tu vida. Oye, yo tengo una papelería, pero esto ya iba declinando. Esto ya iba no por un buen camino. Ese es el momento perfecto para tomar una decisión, confrontarle a la realidad y comenzar a sembrar en otro lugar. Y entiendo, yo tengo 40 años, a lo mejor tú tengas 50, a lo mejor tengas 70, nunca es tarde. Porque mientras que tú estés respirando, mientras que tú hayas amanecido con vida, y tú tengas una visión de algo mejor, ¿por qué no luchar por ella? Porque al momento que tú tiras la toalla, terminas sin dinero, sin trabajo y amargado. Tú no puedes caer en esta trampa. Hoy tengo una pregunta del día y vámonos a la pregunta del día. Compartan en las redes sociales. Y es, ¿qué sentimientos te ha provocado a ti la cuarentena? ¿Qué sentimientos te ha provocado a ti la cuarentena? Comparte aquí en las redes sociales. Recuerden que adelante con Carlos por KTNQ 1020 AM. También lo pueden ver. Lo único que hay que tener que hacer es descargar el app de Carlos Márquez. Y recuerden que a conclusión de este programa podrán acompañar a nuestra queridísima Judy Staff al punto de las 10 de la mañana. Tenemos que aprender cómo tomar mejores decisiones sobre nuestra situación laboral que ahora se va a convertir en situación empresarial. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos de regreso. Estamos en corte comercial a través de lo que es KTNQ 1020 Univision Radio. Pero bueno, prepárense con la pregunta del día. Dice Hernández, desesperación. Jorge dice, incertidumbre. La pregunta del día, por favor compartan, es ¿qué sentimientos te ha provocado a ti la pandemia, la cuarentena, la recesión, o sea, la mujer, el viejo? ¿Qué sentimientos en la actualidad tú te has estado confrontando? ¿De acuerdo? Ahí compárteme, compárteme, compárteme. Medio, desesperación, preocupación. Antonio Madrid dice, el sentimiento de comenzar de nueve, confusión. Totalmente válido, totalmente válido. Y tengo que felicitar a cada uno de ustedes que tomó la decisión de aprovechar el surtido de día de las madres. Es hermoso. Y las personas que están esperando, vayan a cariacollection.com. Vayan a cariacollection.com. Si ustedes van a cariacollection.com, ahí van a poder obtenerlo ya. O sea, porque se les va a ganar. Ayer se mandaron muchos WhatsApp, pero la gente en la calentura, o sea, le piensa, le piensa, pero no hace nada. Ingresa a cariacollection.com y ahí tú podrás ordenar tu mini boutique. O sea, que está hermosa para que tú inicies tu negocio. O sea, 150 dólares por más de 300 dólares de mercancía. Eso es hermoso para aprovechar las ventas del Día de la Madre. Estas en Mercari, las mochilas, uf. Y lo bueno que hay mercancía para todos los gustos. Para niñas, señora, mamás, 150 dólares. Y el envío es gratis. Si tú estás en México y tú no ordenas esta caja, es porque estás amargada. O sea, porque esta caja cuesta 200 dólares mandar una caja de una empresa de Estados Unidos a México. Tú estás recibiendo todo lo que estás viendo con el envío incluido. Vayan a cariacollection.com, ordenenlo ya. Esta será tu oportunidad porque esto no va a haber todos los días. Vayan a cariacollection.com y seleccionen el Día de las Madres, la colección de Mother's Day. Y bueno, pues estamos aquí a todo lo que da esta mañana. ¿Cuál es la pregunta del día? Vámonos rápidamente. La pregunta del día es, ¿qué sentimientos te ha provocado a ti la cuarentena? ¿Qué sentimientos? ¿Qué sentimientos? Fide Díaz dice ansiedad. Inciertidumbre. Angelic dice superación. Dice Edith Lozano, ansiedad. Inciertidumbre, dice Silvia Vargas. Inciertidumbre, angustia. Los entiendo totalmente. Los entiendo totalmente. Que no puedo salir a ningún lado. Ay, Dios mío, tú eres de callejera, igual que mi tía. Dice, a ver, estoy leyendo sus comentarios. Desánimo, dice Alejandra. Desánimo, totalmente te entiendo. Confusión, también. Otra compañera de Patricia Balanzar dice, Clau, dice primero tristeza, miedo y ahora agradecimiento. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo puedes cambiar si es que cambian tus acciones y no dependes de alguien que decida por ti? Superación en tecnología. Claro, ese es el lado positivo de lo que nosotros estamos viviendo. Lo entiendo totalmente. Cuidar, cuidarme más. Cuidar la naturaleza, dice Marlene. Gracias, Marlene. Miedo, dice Liliana Tarbadillo. Elizabeth dice, felicidad, estrés, enojo, desesperación y miedo. Sí, a la misma vez, todas las emociones nos pegan. Totalmente, incertidumbre. Te entiendo totalmente. Ansiedad. Harold, hace brinco. Hay muchos, muchos, muchos comentarios. Dice Rosalba, ponerme en acción y aprovechar el momento al máximo. Dice Alma, mis sentimientos era ansiedad y luego ideas y ahora oportunidad. Cristina dice, reflexión de aprender. Minerva dice, está con mucho trabajo. Agradecida. ¿Ves? Creo que para todo hay. Para todo hay. Para todo hay. Gracias por compartir su sentir. Quiero que aprovechen y compartan el programa porque hoy tenemos a una invitada que no tenemos de esto todos los días. Asombro, asombro. Sí, o sea, eso es precisamente. Perfecto. Regresamos en 20 segundos. 20 segundos. Perfecto. Deseo de superación, aprendiendo, dice Leila López. Isela, desanimo, miedo, preocupación y desesperación. Isela, dice, oportunidad. Vamos, ok, vamos a regresar. Sin dinero, sin trabajo y amargado. No, mamá, no te estoy hablando a ti. Mi mamá ya tiene años de amargura. No, mi mamá sabe que la quiero y la quiero mucho a distancia. La verdad es que cuando vamos pasando ciertas cosas fuertes, te golpean, llega la culpabilidad. La culpabilidad, el por qué lo hice, el por qué no lo hice, por qué me compré ese carro, por qué me compré esto. Cuántos no caminamos por la casa y decimos, oye, pues ese comedor, ¿para qué lo saqué? Ese carro, ¿por qué lo compré? Y comenzamos a sentir esa culpabilidad. Pero hoy es el día que vamos a literalmente cambiar ese modo de pensar. Y cómo vamos a ir, hemos puesto, todos los viernes intentamos detener ese segmento de emociones encerradas. Porque creo que ahí estaban, pero no las habíamos como confrontado. Y hoy el tema con nuestra invitada será cómo quitarte, cómo quitarte a la cachucha del fracaso. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Sandy Calderas con esta introducción. En un momentito, en un momentito estamos, ok, con esta introducción. Sandy Caldera, originaria de Jerez Zacatecas, México, mujer invidente de nacimiento. Sandy tiene un fuerte sentido de altruismo y de amor al propio. Ella busca el bienestar de los seres humanos, trabajando como psicóloga y con matrimonios para rescatar la relación de pareja. Caldera cruza fronteras con su mensaje a través de su propio programa radial. Cantante, autora, terapeuta, psicóloga, conferencista y mamá. Ahora, en Adelante con Carlos, queda con ustedes... Sandy Caldera. Mi queridísima Sandy Caldera, bienvenida al programa. Carlos, qué placer, qué gusto, por fin estar contigo, me encanta. Y bueno, pues tú sabes que te quiero muchísimo y que me encanta estar junto a ti, Carlos. Muchas gracias. Y la verdad que nos hemos conocido virtualmente, yo escuchándote, tú escuchándome. Y Carlos, ¿cuándo hacemos algo juntos? Y que tú en el programa mío y que yo ya cae y mira, y finalmente, como dices, se lo logró. Y aprovechemos porque ahorita tengo a todos mis empleados sintonizando. Dirige, ustedes ocupan luz y que nos va a traer mucha luz es Sandy Caldera a esta mañana. Entonces, Sandy, ¿cómo nos quitamos esta cachucha del fracaso? Primero que nada, Carlos, déjame explicarle a la gente que tenemos que respetar algo muy importante. Y ese algo es nuestro ser. Yo creo que cuando nos adjudicamos en nuestro ser etiquetas, eso es lo más grave. No es lo mismo que tú digas, es que yo soy un fracasado, a que tú digas, es que en este proyecto fracasé. Yo no sé tú, Carlos, pero yo he fracasado en muchos negocios, ¿no? Algunos no me han salido como yo quiero, otros sí. Y cuando me salen como yo quiero, no me aplaudo lo suficiente. Ah, pero cuando la riego, cuando cometo un error bueno, ese sí, olvídate, me tiro con todo. Y el problema es que cuando fracaso, digo, siempre cometo este error, por mi culpa pasó eso. Entonces, fíjate bien, cuando fracaso, me lo adjudico. Soy una fracasada, soy inútil, soy burra, soy bruta, soy eso. No, señores, fracasé no es una palabra que debe estar en nuestro vocabulario. Soy fracasada, no debe estar en nuestro vocabulario. Debemos decir cosas como, esto no salió bien. Esto tal vez no era lo que tenía que hacer. Pero fíjate bien, lo importante es hacer el triángulo que los coaches mencionamos muchísimo. Ser, hacer y tener. O sea, eres una buena persona, eres una persona que naciste para triunfar y luego haces lo correcto. Y después, entonces, ahora sí, tírale a tener lo que te mereces. ¿Y qué te mereces? Carlos, te mereces lo mejor. Siempre la gente se merece lo mejor. Por ejemplo, ahorita en esta pandemia, fíjate que mucha gente dice, ay, es que esto es un castigo del planeta, es un castigo de Dios, del universo, por todo lo que hemos hecho mal. Fíjate que yo no lo veo así. Yo creo que es una oportunidad de reinventarnos, de hacer las cosas de otra manera. Y creo que mucha gente ahorita se está castigando y latigando. Cuando no, yo creo que deberíamos de hacerlo de manera distinta. Es, ¿qué estamos aprendiendo para cuando regresemos? Porque primero Dios vamos a regresar y hay que regresar con todo, Carlos. Yo un día me caí de la bici y hasta la fecha me duele la rabadilla. Como que esos momentos nos hacen como que, híjole, y nos da miedo. La primera vez que volteé la tortilla y me quemé el dedo, pues ahora hasta le pienso para voltear la tortilla. Como que nos quedan marcados esos momentos. ¿Qué recomendación nos das? Ya aprendimos que tenemos que eliminar esas etiquetas. Y me fascina lo que dijiste, esto no salió bien. En lugar de decir, ay, es porque tomé la mala decisión, tonto tarugo. Y me fascina lo que dijiste que es reinventar. Entonces, para yo poder ver un futuro mejor, porque ahorita es triste. Encendemos la tele, los dos medios, nos abruman con noticias negativas. ¿Cómo nos podremos darnos la oportunidad de verlos y tener una más amplia visión de lo que estamos viviendo? ¿Qué recomendación nos das? Mira, yo el éxito lo veo desde otro punto de vista y la reinvención la veo desde otra manera. A mí siempre me gusta caminar al contrario de lo que la gente nos dice. Yo el éxito lo veo como cuando te colocas en la cima de la montaña de tus fracasos. O sea, de todos tus fracasos, ¿qué aprendiste? Y de cada uno de ellos aprendes tanto que te colocas como en esa cima de cada escaloncito. Cada fracaso, cada cicatriz, cada cosita que viviste te sirvió para algo. Por ejemplo, cada uno de ellos te dejó una experiencia. Entonces, no lo veas para mal. No, cada uno de ellos fue una piedrita que le pusiste a tu corona. Eso es lo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, esta pandemia, se va a ir el virus y nos va a quedar la corona, señores. Eso es lo importante. Tenemos que trabajar en eso. ¿Saben qué? Bendito Dios que todavía tenemos vida, que todavía tenemos salud. Y que sí, hay muchas muertes lamentables y de verdad hay que pedir por ellos. Pero ¿saben qué? Los que nos vamos a quedar tenemos que quedarnos a algo. Tenemos que quedarnos a cumplir una misión. Y cuál es esa misión que este planeta se reinvente y que venga corregido y aumentado, Carlos. Totalmente de acuerdo, Sandy. A ese segmento, los viernes le pusimos emociones encerradas porque ahí estaban encerradas. Pero esto, lo de la pandemia, el coronavirus, la recesión que estamos viviendo, nos está obligando a confrontar ciertas cosas. Como ahora, todo el día con el viejo en la casa. Híjole, ya ahora sí ya me cae gordo, hasta lo que no me caía gordo. Tenemos que confrontar muchas realidades. ¿Cómo comenzamos? Porque es como una ola. Ay, que el viejo, ay, que los niños, ay, pues que como que ahorita se nos sirvió en una charola muy grande. Muchas cosas que hemos olvidado. ¿Cómo podemos comenzar a procesar todo esto? Porque es abrumante. Fíjate, Carlos, que yo lo veo desde otro punto de vista para variar. Dicen la gente que camino siempre al contrario, pero yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo que nosotros no estábamos acostumbrados a la vida real. Yo creo que los papás no convivíamos con los hijos, o sea, los teníamos un ratito y ya. No convivíamos las parejas, o sea, la verdad es que convivíamos, que te gusta, dos, tres horas al día. Y eso le llamábamos vivir en matrimonio, pero la verdad es que no vivíamos en matrimonio. Simplemente nos veíamos de seis a diez y ya. Entonces, no sabíamos lo que era realmente convivir en familia. Y ahorita nos regresar a nuestra familia. Y eso es a lo que la gente le llama abrumarse. Espérenme. Esto es la familia. Acostúmbrense y acostumbrémonos a vivir en familia. Y valoremos, que es otra historia. Valorar, ¿qué quiere decir? Gracias Dios, gracias vida, gracias universo, como le quieras llamar. Que tengo familia. Que tengo estas personas a mi lado. Entonces, lo que tú ves como abrumador, familia, gente hermosa, velo como bendición. ¿Qué quiero decir? A ver, ese niño que es berrinchudo, ¿por qué es berrinchudo? Ese viejo, esa mujer que ves como, ay, ¿por qué? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué es así? ¿Qué has hecho tú para que actúe de esa manera? Entonces, yo como psicóloga les quiero decir, las cosas tienen una raíz. Y esa raíz proviene porque realmente hemos descuidado muchísimo las cosas. Hemos andado persiguiendo la chuleta, correteando el dinero, correteando las cosas materiales y nos hemos olvidado de vivir. Hemos andado sobreviviendo y no hemos vivido, familia. Esa es la verdad. Estamos conversando con Sandy Calderas, mi colega, aquí en KTNQ Radio 1020 AM. Pueden sintonizar su programa. Sé que tienes un nuevo horario, Sandy. ¿Me podrías confirmar la hora en cual te podemos escuchar aquí a través de la KTNQ? Claro que sí, Carlos. Yo estoy de 6 a 7 de la tarde todos los días en un programa que se llama Alma y Psicología. Y estamos platicando todos los días de temas súper actuales, pero que tienen que ver con lo que justamente mencionas, ¿no? Esas emociones que no platicamos con absolutamente nadie. Sí, y dile por favor a los de Univisión que lo suban porque acá en México te queremos mucho y no podemos escucharlo por euforia. Así que esperemos que muy pronto también te nos conectes virtualmente para escucharte. Hemos compartido también las redes sociales de Sandy Calderas para que la puedas seguir y puedas sintonizar todo lo que es su trabajo. Entonces, yo estoy en casa. Ya estamos saliendo de esto. Creo que ya vamos más para allá, para acá. ¿Cómo yo puedo? ¿Qué recomendaciones nos das como para reactivarnos? ¿Qué pensamientos? ¿Qué rituales? Como psicóloga, ¿qué herramientas nos podrá dar para tips, para ir pensando diferente? Primero que nada, familia, no vamos a salir a lo mismo. Y eso se lo decía ayer a mi hija, ¿eh? Porque mi hija me dice, ay, cuando salgamos, mi amor, la vida no va a ser la misma. Y eso tiene que dejárselo muy claro a su familia y a usted mismo. La vida no va a ser como usted la dejó, ¿eh? Y eso es clarísimo. Entonces, mentalícese. Va a cambiar la forma de saludar, va a cambiar la forma de vivir. Y quédese claro porque si no, ay, es que lo que teníamos, no. No vamos a regresar a lo mismo, olvídelo, no. Para que no le extrañe, ¿ok? Número dos, es importante que sepa a qué quiere salir. Porque de pronto decimos, quiero salir. ¿Y qué crees, Carlos? Cuando la gente salga va a decir, ay, como que me gusta, vamos a estar calmadito. Porque no somos felices con nada. Es curioso. Estamos fuera, queremos entrar. Estamos dentro, queremos salir. O sea, la gente no es conforme. Entonces, investiga a qué quieres salir y cuando salgas, recuerda que cuando estabas dentro no querías estar dentro. Entonces, ahí es importante. Y lo tercero, acuérdate que tú tienes una misión por qué estar fuera. Y cada día, confirmatelo. Acuérdate que tienes un propósito, que no estás aquí por accidente, que tienes una bendición que compartir con los demás y empieza a ejercerla. Lo que tú haces, nadie lo va a hacer como tú. Todo lo que tú haces es un propósito y es una misión. Así que cúmplelo y cúmplelo al máximo. En esos momentos de tanta incertidumbre, hicimos la pregunta del día donde hablábamos, bueno, pues, ¿qué sentimientos te ha provocado esto? Y algo muy común es ansiedad. ¿De dónde surge la ansiedad? La ansiedad surge justamente por lo que mencionaste hace un minuto, no un segundito. La incertidumbre. Todos queremos ser personas de certezas. Y no hay certezas ahorita, señores. No hay certezas. Y si me permites decir algo, no importa en qué creas, pero lo que tú creas es importantísimo. Ahorita yo sí voy con la espiritualidad. Yo les invito a ustedes a que en lo que crean, afiancense, sean seres espirituales y pídanle a eso en lo que ustedes crean. Oren, pidan. ¿Por qué? Porque ahorita no hay certezas. Y es importante que como no hay certezas, busques, voltees hacia el cielo y digas, ¿sabes qué? Necesito estar en paz contigo, universo, contigo. En mi caso, contigo, Dios. ¿Por qué? Porque la certeza viene de lo alto, mi querido Carlos. Totalmente. Gente dice que estoy loco porque estoy contento. Pero digo, bueno, desde que comenzó esto, como empresario, yo tengo inversiones en China. Y desde el día 20 de enero estoy perdiendo dinero. Todos los días pierdo. Y mi mamá dice, hijo, ¿pero cómo te mantienes tan alegre? Le digo, pues soy un hombre de fe. Y sé que así como lo vine de nada, lo puedo reconstruir. Y no es como una pastilla mágica que hoy ya voy a despertar con mucha fe. Hay momentos en que, y a lo mejor tú me podrás ayudar a aclararlo, pero es normal que estemos muy contentos en un momento y muy fe. Y luego tengamos como ese momento que colapsamos un poquito, ¿verdad? En esos momentos que colapsamos, ¿es normal o estoy loco? De hecho, es sano colapsar. Ah, gracias. Es necesario permitirte colapsar. Yo les digo, una de mis frases favoritas que escribí hace poquito es que es necesario llorar porque las lágrimas es el agua que el alma utiliza para lavarse la cara. Lloren, lloren, dense el permiso de llorar. No es sano aguantarte, no es sano callarte. Llora, colapsa, está bien. Date el permiso porque si no lloras, tarde o temprano te vas a enfermar. Es como se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y bueno, compartimos una nota esta mañana en China, como los divorcios han aumentado porcentajes muy, muy elevados. Entonces, para las parejas que están en casa, porque sé también que es una de sus especialidades, que están surgiendo esos temas entre parejas. ¿Cómo los confrontamos? ¿Qué tip les das a la mujer que nos acompaña, al hombre que nos acompaña, que ya casi se quieren agarrar del chongo? Mira, el arte de vivir en pareja es bien simple y bien complicado. Yo soy casada desde hace ya casi 13 años y les voy a decir que a veces el arte está en aprender a quedarte callado cuando mueres por gritar. Es tan fuerte, porque tienes ganas de decirle hasta de lo que se va a morir, tienes ganas de decirle cómo me caes mal, cómo no te soporto. Pero es ese momento donde tienes que decir, por amor no te lo voy a decir, por amor me voy a esperar. Y de pronto el otro, ¿no me vas a contestar? No. ¿No me vas a decir nada? No. Entonces, familia, a veces por amor es que tienes que quedarte callado y cuando no sepas cómo te vas a quedar callado, mira, toma agua. Yo me he vuelto una experta en tomar agua, me he vuelto una experta en aguantar ese buche de agua y decir, por amor voy a tomar agua. Tomen agua, tomen agua, cálmense, retirense, respiren, porque por amor es que no tiene uno que decir tantas cosas, Carlos. No, totalmente. Y de vez en cuando hasta un shot de whisky, potequila, mezcal, lo que sea, pero no tan seguido. Agua todos los días y una vez a la quincena. Ahora los niños, una de las notas que compartimos esta mañana, Sandy, como experta te queremos exprimir, queremos tu conocimiento, tu don, tu sabiduría. Los hijos, los hijos que ahora se han adaptado, pero de cierta manera ellos también viven. Mis hijos conmigo me doy cuenta que han sido como muy callados, como que también están en shock, no entienden. Yo estoy aquí, ellos están allá. Y cuando vienes, papá, ven una nota que el gobierno de México me mandan un texto. ¿Qué está pasando? Yo también siento ese estrés. ¿Cómo podemos darles certeza o tranquilidad a nuestros hijos? Miren, yo soy fan de decirles la verdad. Mucha gente de pronto me dice que soy muy cruda, muy dura, pero les voy a decir una cosa. A los niños no hay que venderles mentiras, tampoco hay que ser crueles, pero hay que decirles, amor, las cosas no están fáciles, pero vamos a salir de esto, ¿no? Porque de pronto hay papás que, ay, no, no pasa nada, este es un virusito, un microviecito, y que no sé qué, y les venden las cosas como súper sencillas. Por eso al rato nuestros hijos no se quieren cuidar, porque les venden las cosas como que todo positivo y todo bonito. Yo no soy muy fan de la psicología positiva, déjame decirte que como que soy medio enemigo de esa. Yo soy fan de decirles, mira, es un virus complicado, es un virus difícil, pero ¿qué crees? Nosotros somos fuertes. Somos fuertes y juntos vamos a vencer y vamos a salir de esta, y quiero que sepas que el amor todo lo puede. Yo soy una mamá como que no soy tan, ay, mi amor, todo bonito, no. Pero sí le digo, sabes que somos familia, sabes que nos amamos, y sabes que cuentas conmigo y sabes que aquí estoy. Entonces, esa es la certeza que los hijos necesitan. Necesitan un papá fuerte, porque también un papá así como que, ay, tú sabes que este microbio no te va a cerrar. Esa psicología como que me duerme, como que me cansa, y no está bien. Entonces, a los niños diganle la verdad, tampoco les pongan todas las noticias todo el día y ustedes se pongan a chillar con ellos. No, tampoco. Pero sí, hablen con la verdad y no con un extremo optimismo, familia. Estamos conversando esta mañana en el segmento Emociones Encerradas con Sandy Caldera, que pueden ustedes sintonizar, escuchar a través de la KTNQ 1020 AM a punto de las 6 de la tarde en un hermoso programa. Me da tanto coraje que a veces no te puedo escuchar porque, pues bueno, tengo que meterme a la computadora del sitio y esperemos que ya muy pronto también te podamos escuchar por acá. Sandy, para mí esta mañana me has traído tanta, tanta luz. Sé que tengo una gran audiencia de mundos, de personas de entrepreneurship, del mundo empresarial, el dinero, la marmaja, el billuyu. Y también existe como cierta culpabilidad. Y creo que de esto podremos hablar toda una hora. Pero si nos pudieras dar un poquito, como psicóloga, católica, esta culpabilidad que existe a veces en ser ambicioso. Sí, entonces hay muchas personas que dicen, Carlos, ¿cómo puedes pensar en negocio y crecer y hacer cosas si ahorita no estamos bien? No debes de ser tan ambicioso. Eso es malo. ¿Tú qué piensas de eso? No, yo soy súper ambiciosa. Soy una persona muy altruista. ¿Sabes qué? Soy ambiciosa porque me encanta ayudar a los demás. Yo tengo fundaciones de niños con cáncer a los cuales tengo que ayudar y si no me va bien, yo no puedo. Yo soy una persona ambiciosa porque tengo fundaciones que ayudan a personas de escasos recursos. Entonces, a ver, no, la riqueza no es mala. La riqueza es una bendición. Si a mí me va bien, le va bien a la gente que ayudo. Entonces, a ver, señores, Dios quiere que nos vaya bien. Y la mentalidad de prosperidad la tenemos que inculcar entre nuestra gente. Entonces, la ambición es buena y es necesario. Yo quiero que me invites un día a cambiarle chip a nuestra gente. Absolutamente. Necesitamos gente que cambie esa mentalidad de escasez. El dinero no es malo. El dinero es una bendición. El dinero tenemos que buscarlo. Es más, fíjate bien, yo creo, Carlos, que en el momento que nos cambie la mentalidad, el mundo va a cambiar. En el momento que nos cambie la mentalidad de que el dinero es del diablo, en ese momento vamos a tener gente donando, gente diezmando, gente teniendo fundaciones preciosísimas. Y en ese momento el mundo va a evolucionar, pero para bien, Carlos. Sandy, tú sabes que aquí tú tienes tu casa. Todos los bienes podrán ser tuyos. Tú nomás dime, porque nos traes tanta luz, tanta esperanza. Dios te ha regalado a ti algo muy, muy grande. Y la verdad que aprecio tanto que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros esta mañana brindando luz a nuestra comunidad, a nuestra gente. Sandy, muchísimas gracias. La verdad, espero que te encuentres muy bien tú y tu familia. Y si hay algo con que quieras dejar a nuestra audiencia, adelante. Yo lo único que les quiero decir es que se atrevan a nadar en sentido contrario. Sí los van a juzgar. Sí les van a decir que están locos. Sí les van a decir que están mal. Pero ¿saben qué? Atrévanse. No le hace. No le hace. Bienaventurados los juzgados porque de ellos es el reino de Dios. Y que echenle ganas familia. Sigan adelante y atrévanse a ser felices. Sandy Caldera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y parece que ya terminó. Ya se nos fue o algo sucedió. Pero Sandy, o a lo mejor se fue un fallo de línea. Pero muchísimas gracias Sandy por acompañarnos esta mañana. La verdad que estamos muy, muy contentos de poder tenerte. Y bueno, yo me junto con puras mujeres poderosas. Yo me junto con puras mujeres que me han guiado, me han llevado tanto como Sandy. Y no hay alguien que yo quiera más que mi queridísima Julie Stott que nos acompaña esta mañana. Adelante, Julie. Muy buenos días, Carlos. Y buenos días, mi gente. Prepárense porque hoy en el programa tenemos a nuestro vaquero financiero, Mario Medina. Y además de eso, la compañía Zoom, la cual yo he estado hablando de ella y la cual yo uso todos los días para hacer mi transmisión, pues tomó un lugar de mucha importancia en uno de los índices más importantes de los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso y cómo es que funciona ese índice en el Nasdaq. Así es que no se lo pierdan porque estamos haciendo historia todos los días y mi gente está aprendiendo. I love it. Y tienen que seguir a Julie terminando el programa de radio a punto de las 10 de la mañana y en Facebook. No hay, es una cosa escuchar a Julie, pero es otra cosa ver a Julie y estar ahí en todo el bunjinji, como dice Julie. En Julie Stott, I-N-C. Y señor, porque después que yo ya me retoqué todas las raíces con sombra para los ojos, me retoqué todas las raíces blancas, así es que sí tienen que verme. Ay, Julie. Y Julie, te voy a dejar una tarea. ¿Cómo va el stock de Netflix? Sí que esa semana iban a publicar los resultados para que el lunes nos digas, porque es como que, ¿cómo va? Es la curiosidad porque sabemos de que Netflix ahorita es muy relevante, igual que Zoom. Así que el lunes nos cuenta, nos educa sobre Netflix. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Julie. A Julie, mi cielo. Excelente fin de semana. Los espero, mi gente. No me dejen de llegar. No, no. Julie está esperando. En el último cuarto, I-Zone, como decimos nosotros. Muchísimas gracias, Julie, por acompañarnos. Hasta luego, mi cielo. Igualmente, hasta luego. Yo me junto con puras mujeres poderosas, hermosas, bellas. ¿Sabes qué es la verdad? Mi tía Macaria, mi maestra que casi, casi me adoptó. O sea, toda mi vida he tenido personas que me han guiado, ¿no? Y creo que a veces se requiere porque esas personas que te guían no tienen que ser tu mamá. No tienen que ser de sangre. Son personas que van llegando a nuestras vidas para enseñarnos un nuevo camino. Y creo que lo podré decir por Sandy, lo podré decir por Julie Staff, lo podré decir por mí. Permítanme, mujeresas. Pero nosotros lo que queremos es cambiar ese chip. Porque si nosotros lo cambiamos en nosotros, ¿por qué es que no lo podemos cambiar a nuestra gente? Nosotros no te lo podemos cambiar, pero sí te podemos presentar la información que tú necesitas. Y esa es la meta. Julie Staff, Sandy Caldera, Carlos Marquez. Todos los días tenemos un mensaje para ustedes aquí en KTNQ 1020 AM. Estamos contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Salud. 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 Quiero comentarles que me acaba de llegar la caja de la mini boutique de Caria. Estoy muy contenta, muy emocionada. Aquí están las bolsas que prometieron. Y ya lista para empezar mi nuevo negocio. Y esta no va a ser la primera. ¿Ok? Seguimos trabajando. Pues ya recibimos la caja. Estas son las bolsas. Están bien acomoditas. Las vamos a vender, mi hija y yo. Y ella y mi hija también. Están bien sentadas. Y vienen en esta bolsa. Así para venderlas. Vienen porque no se maltraten. Y yo con una bolsa de plástico. Bueno, eso era todo. Gracias. Gracias. Y decirles que ya me llegó mi primer pedido. Llenaron las expectativas. Bueno, más bien rebasaron mis expectativas en cuanto a los materiales. La calidad. Que este sea el inicio de muchos pedidos más. Acabo de recibir el paquete de Caria. Voy a comenzar mi nuevo negocio. Con Caria. Beautiful. Me acaba de llegar mi pedido. Porque estoy iniciando mi negocio con la mini boutique de Caria. 601 historias. Estos son los bolsos. Miren. Qué preciosa. Gracias. Miren. Les quiero mostrar un poquito de lo que... De lo que me llegó. Está padrísimo. O sea, todo lo que les pedí. Llegó muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, a iniciar esto. Ya les daré noticias de cómo me voy en la venta de las bolsas. Muchas gracias, chicas. Estoy muy feliz de haber agarrado mi paquete para iniciar mi negocio. Esta es la primera cliente que se va a llevar la bolsa roja. Es la que más le gustó. Hasta pronto. Bye. Bye. Feliz. Porque ya me llegó mi orden, mi kit. Muchas gracias. Me gustó mucho. Está muy bonito. Y pues nada. Empezar a ganar dinero. Quiero agradecer a Caria por la muy amable atención en cuanto al pedido que les hice. Me llegó muy pronto. Yo lo esperaba más tarde. Pensé que iba a tardar unos dos días más. Les muestro uno de los... De las bolsas que me llegaron. Y los accesorios. Muchas gracias, Caria. Hola, Carlich y Caria. Buenas tardes. Miren, les quiero mostrar que ya me llegó mi paquete. Hoy es día jueves. Lo pedí el día lunes. Y estoy aquí muy contenta recibiendo mi primera cajita de la mini boutique. Esto lo estoy haciendo porque les quiero enseñar a mis hijas a que vendan en línea. Para que sean independientes igual que yo. Muchas gracias. Y les estaré dando noticias. ¡Suscríbete al canal! Carlos, edición especial.